Así es que vamos a continuar, se llama Chico Bueno, Rayo de Pedernales, aquí viene para todos ustedes, sí, señores y señores, y vámonos a escuchar otro soñecito de los clásicos, el son de los enanos, sí, señor, el son de los enanos, y pedra mi gente, y eso, y seguimos, y seguimos, y seguimos, con las emociones del canicón esta noche. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ahí está, señores y señores ¿Cómo la vio, Poncho? ¿Todo bueno? Muy bueno, el jinete se aferró, se aferró Pero por más de que se aferró No logró quedarse Le pasó lo que a la América ya la tenía Pero no hablemos de eso, Fidel No hablemos de eso, por favor Vamos a grabar una canción, ¿qué te parece?